Por vivir en quinto patio, desprecian mis besos, un cariño verdadero, sin mentiras ni maldades. El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo, en las torres de un castillo, en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quieres, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!